La diputada Ana Patricia Báez Guerrero presentó a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Lucelena González Escobar, informe el costo presupuestal derivado del cambio de los colores institucionales a la mitad de la actual administración capitalina. Esto luego de que el gobierno capitalino diera a conocer el cambio en la paleta de colores para sustituir los tonos verde y gris por el guinda y dorado. La diputada Lilia María Sarmiento hizo un exhorto a las personas titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Capitalina para que de manera coordinada tomen las acciones pertinentes e informen a madres, padres de familia y tutores sobre los pros y los contras del regreso presencial a las aulas el 30 de agosto, tras 17 meses de actividad escolar a distancia por la emergencia sanitaria. A nombre de la diputada Guadalupe Chavira, el diputado Martín Padilla presentó un exhorto a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa Venegas, a los titulares de las 16 alcaldías y a distintas autoridades capitalinas para que generen un programa de atención urgente y mesas de trabajo para la actualización de los programas internos de protección civil en las unidades habitacionales afectadas por el sismo de 2017. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que entre enero y julio de 2019 e igual periodo este año, se registró una caída de 45% de los delitos de alto impacto. Durante una ceremonia de reconocimiento a policías capitalinos, Sheinbaum atribuyó este avance a la estrategia de combate a la inseguridad y al quiebre del vínculo entre la delincuencia y el gobierno. Destacó una reducción de 36% en homicidios dolosos luego de que de enero a julio del 2019 se cometieron 936 delitos y en igual periodo este año hubo una baja a 600 homicidios dolosos. Anunció, sin embargo, el fortalecimiento de 106 cuadrantes de mayor incidencia delictiva Álvaro Obregón, Tlalpan, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Gustavo Amadero, con más patrullas y más elementos, y se retomarán las comisiones de seguridad para una mayor coordinación entre la policía y la ciudadanía. En la ceremonia, el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que entre julio y agosto de este año fueron detenidas 270 personas relacionadas con delitos de alto impacto, como robo a transeúnte, robo de negocio con violencia, por robo de vehículo con y sin violencia, 47 por homicidio doloso y 41 por lesiones por arma de fuego. Con el objetivo de abordar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo establecidos en la norma oficial mexicana NOM 035, así como plantear acciones y recomendaciones para un ambiente laboral física y mentalmente saludable, el Instituto Electoral de la Ciudad de México efectuó la charla virtual en conexión con el tema Factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su impacto en la salud. El programa, dirigido a las personas trabajadoras del ISM, de radioeducación y a la ciudadanía en general, fue presentado por la presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos, la consejera Sonia Pérez Pérez, quien destacó la importancia del tema, al cual se le ha dado seguimiento ya que los factores de riesgo psicosocial se encuentran presentes en todos los centros de trabajo, debido a que están relacionados con las condiciones y medio ambiente del mismo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios avaló el uso de emergencia de la vacuna moderna con la denominación distintiva SpikeVax. El Comité de Moléculas Nuevas sesionó el 16 de agosto pasado para analizar el uso de esta vacuna, que recibió una opinión favorable de manera unánime por parte de las y los expertos. El canciller Marcelo Ebrard anunció que el próximo fin de semana llegarán a México procedente de Estados Unidos un millón 750 mil vacunas de Moderna. En su cuenta de Twitter, Ebrard dijo que el envío fue ofrecido por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al presidente López Obrador. Añadió que en un mes llegará la segunda dosis, un millón 750 mil. Nuestra sincera gratitud, escribió. La Secretaría de Movilidad implementó las licencias A1 y A2 a partir del 31 de julio, que requieren una evaluación teórico-práctica y, por ello, el Instituto de Capacitación para el Trabajo se suma como centro evaluador oficial para garantizar que quienes usan la motocicleta en la ciudad cuenten con la competencia necesaria para conducir con seguridad y reducir el número de incidentes de tránsito entre motociclistas. Las evaluaciones tendrán un costo de 460 pesos y se agendan a partir del lunes 16 de agosto mediante un sistema de citas disponible en la página icatcdmx.mx-c-registro. En los últimos cinco años, el uso de la motocicleta se ha incrementado 800% en la Ciudad de México. Gracias por su compañía. Siga de cerca la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por ver el video.